Estas son las noticias del momento de América para el mundo. Bienvenidos. El futuro de la humanidad, una mirada a las relaciones entre China y Estados Unidos. Les contamos amigos, el presidente de China, Xi Jinping, tuvo un encuentro en Pekín con una delegación del Congreso estadounidense. Esta visita, la primera en cuatro años, ha sido un hito importante. Durante la reunión, Xi Jinping expresó que el futuro de la humanidad podría estar influenciado por cómo China y Estados Unidos interactúan en un mundo lleno de cambios y agitación. La visita estuvo marcada por discusiones y diferencias de opinión. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, expresó su preocupación sobre la postura de China respecto al conflicto entre Israel y Hamas. Schumer instó a apoyar al pueblo israelí y expresó su decepción por lo que se percibió como una falta de simpatía hacia Israel por parte del ministro de Exteriores chino. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidió calma y el fin inmediato de las hostilidades para proteger a los civiles. Wang Yi también mencionó que la solución al conflicto reside en la implementación de la solución de los dos estados y el establecimiento de un estado palestino independiente. Patriotas, Schumer también expresó su descontento con lo que considera un trato injusto hacia las empresas y trabajadores estadounidenses por parte de China. A pesar de estas diferencias, Schumer agradeció la hospitalidad de la delegación china y señaló que hay varias cuestiones importantes que intentó abordar durante su visita. Esperamos que este video ayude a arrojar luz sobre las complejidades de las relaciones internacionales y fomente una discusión respetuosa en los comentarios. Recuerda darle like al video si te resultó útil y suscríbete para más contenido como este. Dios los bendiga a todos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.